A pesar de que normalmente los jueves de bar solemos empezar con mucha alegría, en el día de hoy la familia de Colorvisión se siente muy triste porque hemos perdido todos a alguien muy querido y muy importante en este canal, un pilar de Colorvisión, don Isidro Gutiérrez. Durante 44 años don Isidro fue el jefe de Tramoya, el jefe de Tramoya de Colorvisión empezó aquí en el 1972 y solo el año pasado pidió descansar para poder estar más con su familia. Todos los técnicos, los directores, los ejecutivos, las personas ligadas a este canal, los productores de Colorvisión, los artistas que han pasado por este que ha sido y sigue siendo el canal de la familia dominicana, en el día de hoy lamentan la pérdida de este maravilloso ser humano. Ustedes no lo conocieron, tú sí, Farid. Sí, 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 todo el que alguna vez pasó por Colorvisión conocía a Isidro porque fue toda una vida dedicada a este canal. Don Isidro muy alto, muy fuerte, muy fornido, con un temperamento muy recto. La palabra de lo que decía don Isidro es sociacía, una persona honesta, intachable, dedicada completamente a la familia Bermúdez y a su proyecto Colorvisión durante 44 años. Era parte de la familia, de todas las personas ligadas a este canal y sobre todo de los dueños don Poppy Bermúdez, lo amaba con locura. Domingo también es como un hijo para él. Domingo ha perdido también otro padre, lo lamentamos muchísimo. Y nuestros técnicos que han estado laburando, sobre todo aquí, Sasa, hay muchos que llevan muchos años aquí en este canal. Este es un canal de la familia Manuel. Están todos, estamos todos muy tristes porque Isidro partió en el día de hoy. Sus restos van a ser velados en la funeraria Blandino, en la capilla B, a partir de esta noche y mañana a las 4 de la tarde será el sepelio en Puerta del Cielo, tengo entendido. A todo aquel que quiera pasar, todos los artistas que querían y amaban a Isidro, porque en este canal ha crecido, bueno, Sergio Vargas, Sergio Vargas, fue Isidro que lo jaló, lo pudimos ver ahí para que el maestro Solano lo escuchara cantar a ese muchachito una vez. Y pues ahí está para que puedan pasar. Vamos a ver, el Pachala hizo una entrevista muy bonita hace poco tiempo, dos o tres años, donde Isidro habló de cómo empezó en este canal y de cómo él trataba las figuras, porque si él decía que las figuras todas tienen su temperamento y cuando las cosas no salían como ellos querían, con la escenografía, pues cogían rabietas y todo esto, pero habló particularmente de Freddy Verasgoico y de la familia Bermúdez. Vamos a escuchar ese pedacito. Yo, el difunto Freddy, a veces se quillaba y se trancaba con camerinos que hay por ahí atrás y ni Tutín Meragóico era su hermano, se atrevía a ir y yo iba a abrirme la puerta que soy yo. Venga, venga, vamos a trabajar. Y era así. Había otro. El papá de, como se llama, Roberto Jalcedo, un día se trancó con camerinos y dijo que no iba a trabajar. Yo le dije a Isidro que te duro, que abre la puerta, camina, vamos a trabajar, que tu vinguita está... Hay un respeto, hay una admiración. Yo regaño, yo lo regaño. Y muy bien, muy bien, muy bien. Con eso, Isidro quiere decir que el presentador, el artista, en un momento determinado como que se tranca. Cuando se incomoda no quiere nada. Todo se incomoda. No voy, no salgo. Quieren que su cosa le salga perfecta. Y vamos a decir que por la carga de energía y de trabajo que tiene en ese momento y de responsabilidad, don Isidro. A veces, cuando ellos están, por ejemplo, cuando se están montando una celular nueva, ellos ponen bravos porque no están. Y yo le digo, usted dice, váyanse, que yo la monto y ustedes vienen ahorita y tal. Don Poppy Bermúdez ha sido un gran soporte, el papá de la televisión a color y moderna. Su hijo ha sido, si se quiere, le ha dado el seguimiento, una iniciativa, una idea que ha dado muchos frutos. Ese mensaje que le tiene don Isidro Gutiérrez a don Poppy Bermúdez y a la familia Bermúdez por todo ese apoyo durante casi 45 años que lo ha tenido aquí en Colorvisión. Mira, me aprecia tanto y me respeta tanto que los otros días estuvo aquí en el canal y le dijo a la secretaria que me dijera que lo excusara porque no podía venirme a saludar, porque era rápido y se iba. Cuando murió mi mamá, él no estaba aquí, estaba en Miami, y cuando vino me dijo, excusenme, vine a darle el pésame porque yo no estaba aquí. Don Isidro, Isidro querido, estarás siempre aquí entre las tramoyas, entre las escenografías, en cada rincón de Colorvisión en el corazón de todos los que amamos esta planta televisora y hemos trabajado en ella. Yo recuerdo la otra época que yo estuve en Colorvisión, que para mí fue el momento cumbre de mi carrera, cuando me llamaron de Colorvisión. Yo estaba trabajando en Radio y Televisión Dominicana y me dijeron, queremos que traigas esta noche a Merecela para este canal. Y cuando me tocó irme, cuando me fui, don Isidro y yo lloramos juntos, y yo nunca voy a olvidar cómo don Isidro me trató siempre con esa elegancia, esa amabilidad. Era un, vuelvo y repito, y es lo que importa de los hombres, es lo que realmente dejan los hombres, el legado que dejamos los seres humanos, hombres y mujeres. Era una persona recta, honesta, intachable, no jugaba con su trabajo, pero a la vez generaba tanto respeto hasta en las figuras más importantes que como ven en esa anécdota. Exactamente, mira eso, que él tenía una autoridad moral tan grande en este canal, que era el que llamaban para resolver las crisis, las crisis con los artistas y los presentadores y las figuras. A Isidro nadie le podía decir que no. Es así, en paz descanse nuestro querido Isidro Gutiérrez.